Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo andan? Estamos presentes aquí en un nuevo directo de Vindalia Televisión. Como siempre es un placer poder recibirlo, poder tenerlo aquí en nuestra casa. Por supuesto, voy a ir esperando que se vayan conectando de a poquito aquí a nuestro directo. Como les decía, siempre es un placer poder tenerlos, que estén disponibles, que estén permeables a poder tomar y a poder absorber la información que nos traen nuestros especialistas. Y que en este caso ya veo que nuestro especialista que vamos a tener en este directo me ha enviado la solicitud. Quiero, antes de aceptar la solicitud y que puedan verla y que comparte el directo con nosotros, contarles que es Sandra Escobar, que siempre nos encanta poder recibirla aquí en nuestra casa. Y quiero hablar de un tema increíble que me encanta y me parece fascinante sobre las lealtades familiares, tu vínculo con el dinero. Bueno, así que, sin más tiempo que perder, hay solicitud. Importantísimo recordarles de que pueden hacer sus preguntas, sus consultas para ella, que le va a encantar poder recibir todas esas preguntas, esas consultas. Así que ya la tenemos por aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Qué rico verte, qué rico saber de todos. Buenas noches, buenos días, todos con ustedes. Qué alegría estar en Mindalia de nuevo. Siempre. Gracias. Siempre es un placer poder tenerte aquí en nuestra casa, en Mindalia, poder recibirte, poder salir aprendiendo de tu mano. Así que, bueno, primero, lo primero, gracias por estar, por toda la información que nos vas a compartir. A toda la gente también del otro lado que se está conectando a poquito, también siempre es un placer poder recibirlos. Y como siempre me gusta decirles, estos directos también son gracias a ustedes. Así que, por supuesto, los invitamos a que se queden. Y les recordamos, para quienes se estén conectando en este momento, que estamos con Sandra Escobar. Que nos hablará sobre, ya les adelantaba el tema recién, sobre las lealtades familiares, tu vínculo con el dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿con qué se relacionan las lealtades? Bueno, vamos a ir desarrollándolo porque tiene muchísimo que ver. Ya hemos hablado en algunos directos de las lealtades familiares y que vamos a hacer ahí como un repaso, por supuesto. Vamos a aprovechar a la gran especialista que tenemos aquí con nosotros. Y contarles, antes de adentrarnos en el tema, de que ella es arquitecta de profesión, pero a raíz de varias quiebras vivió un proceso de sanación emocional y se certificó como coach personal con PNL y también es coach de vida, especialista en coaching transgeneracional y ancestrología. Y junto con todo esto es creadora de un método propio. Así que, como siempre, es un lujo y un encanto poder tenerte aquí. Le quiero recordar nuevamente a la gente de que el espacio, como siempre y como todos los directos, está abierto para que realicen sus preguntas, sus consultas, que luego vamos a pasar con ellas. Y que, como siempre, este directo quedará guardado en nuestro Instagram para que puedan volver a ver toda la información, pero lo más importante, para que puedan difundirle y hacerla llegar a muchas más personas. Así que así vamos a empezar con el tema, que después del tiempo se nos pasa volando. Así que vamos a ir con el tema, con lo que estamos aquí en este directo. Y ya sé que íbamos a hacer un repaso de recordar, y le decía a Sandra que estaba bueno como hacer un repasito de ¿Qué son las lealtades familiares? Pero claro que sí, qué rico. Todos bienvenidos a esta charla. Yo quiero que participen un montón, que escriban, y mientras vamos a retomar lo que son las lealtades familiares, yo quiero preguntarles a todos, ¿dónde está tu dinero? O sea que van inscribiéndome donde está, físicamente, ¿no? Arriba, abajo, adentro, afuera, mientras les voy contando. ¿Te parece? Entonces, hablamos un poquito de lealtades familiares, resulta que nosotros somos un sistema. Siempre vamos a ser parte del sistema, el sistema familiar, político, social, económico, y como somos parte del sistema familiar, el sistema es la familia, o sea, la estructura que nosotros tenemos. Como nosotros, para poder sobrevivir en este mundo inconscientemente, pues somos leales a la familia, somos leales a todo lo que la familia nos enseña, y a la manera como ellos desarrollan la vida. Entonces, nosotros, y yo estoy segura que ni tú ni nadie va a decir, yo no voy a ser leal a mi mamá, o a mi papá. Me dicen, no, 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 yo cuido a mi papá, yo cuido a mi mamá, yo cuido a mis abuelos. Entonces, esa sensación de estar, ser digna de papá, ser digna de mamá, ser parte de la familia, es para nosotros supremamente importante. Entonces, esas memorias inconscientes que traemos nosotros de ese sistema familiar, son las memorias que nosotros vivimos día a día, son el reflejo, o sea, somos el resultado de eso que aprendimos anteriormente, de eso que nos dejó el sistema familiar. Por consiguiente, somos leales a ellos. ¿Para qué? Pues sencillo, para no morirnos en el intento de vivir esta vida, sino para preservar el plan familiar y poderlo llevar adelante, ¿no? Bien, perfecto. Y esta pregunta la planteábamos antes del directo, charlábamos con Sandra, y bueno, por supuesto, como dijo ella, invitamos a que pongan ahí en los comentarios dónde sienden ustedes que está ese dinero. Y algo muy paradójico era que yo le dije a Sandra, porque Sandra me lo preguntó a mí, y digo, y lo primero que se me viene a decir que está en la billetera, digo, ¿sabes dónde está mi dinero? En la billetera. Y riéndome casi sin pensarlo. Y esto tiene una conexión con algo, con nuestro inconsciente. Quiero, por supuesto, mientras, por supuesto, esperamos a que vayan diciendo en los comentarios que nos vaya desarrollando un poco, Sandra, acerca de ello, y como les decía, invitarlos a, como siempre, a que participen, además de que dejen sus preguntas, como siempre, a que nos digan, ¿dónde sienten ustedes que está su dinero? Además, es algo supremamente lindo e interesante, porque cuando empiezas a percibir en dónde está, tú empiezas a decir, bueno, me imagino que todos están como así, yo no sé, mira lo que dice Clau, no sé dónde está. Y esto es súper interesante, en mi billetera, en el banco. Genial. Gracias por responder, porque quiero decirte algo, y es el dinero, realmente, en mis manos, genial, es maravilloso, porque el dinero es un resultado, ¿ok? Ese va a ser resultado. ¿Dónde está? Está adelante, atrás, a veces está adelante, yo intento, y logro, y voy, y lucho, y trabajo, y hago, pero nunca lo alcanzo, o qué tal si está detrás de mí, nunca lo veo, o qué tal si está muy arriba, tan arriba, tan arriba, tan arriba, que no lo puedo alcanzar, o cómo, o qué tal que esté muy abajo, y piso el dinero, o lo que dicen aquí, se escapa de las manos, y como que es efímero, porque yo no lo veo, o sea, como que pasa tan rápido, que se me pierde, y esto, te va a marcar a ti, la pauta, grandísima, de ver, cómo está tu economía, y tu vida, en el resultado, sobre todo con el dinero, porque, o no lo estás percibiendo, no lo recibes, no tienes esa capacidad de generarlo, o no tienes la capacidad, o lo generas mucho, pero no tienes la capacidad de retenerlo, entonces, si sabemos que el dinero, y nosotros somos el resultado, de unas vivencias, el resultado de un sistema familiar, pues nosotros, las acciones que generemos, tenemos resultados, ¿ok? Entonces, ¿el dinero dónde está? Pues el dinero está en mí, ¿por qué? Porque yo soy, quien genera, ese dinero, no lo que hago, sino lo que soy, ¿por qué? Porque, cuando yo voy hacia adelante, y voy y lo busco, estoy percibiendo el dinero fuera, estoy diciendo, el dinero está en el banco, está allá, el dinero está en la casa, está en el otro, el dinero está en otro lado, y no está en mí, entonces, le estás entregando el poder, a otro, a otro individuo, a otro ser, a un papel moneda, que hace, que no tengas ese dinero, y si ves, si ves lo profundo, lo interesante de esto también, ¿por qué? Porque cuando yo, no sé dónde está, entonces, ¿cómo voy a recibirlo? Y no sé dónde está, es como jugar a las escondidas, yo juego a las escondidas contigo, jugamos con los chiquitos, ¿cierto? ¿Y dónde está? Pues no sé dónde está, y si nunca lo encuentro, entonces, no lo voy a tener, y si no lo tengo, no lo voy a disfrutar, y si no lo voy a disfrutar, entonces, voy a pensar, siempre, todo el tiempo, en que, no tengo nada, mucho por tenerlo, y nunca lo voy a alcanzar, ¿sí ves? Interesantísimo, ¿cómo te parece esto? O sea, es muy lindo, porque, aquí, en toda esta metodología, que empecé a diseñar, es una metodología, donde está todo incluido, ¿por qué? Porque somos seres íntegros, somos seres, que, la vida es, el esparcimiento, la vida es la salud emocional, la vida es la salud física, la vida es la relación de pareja, la vida es tu economía, la vida es tu trabajo, y la vida es un conjunto de cosas, la vida no es una sola, no es trabajo, solamente, la vida no es solamente, disfrute, la vida no es solamente, no sé, digamos que la parte espiritual, la vida es un conjunto de cosas, y como conjunto de cosas, pues nosotros también, en ese sentido, debemos andar, porque si tú no andas, es como una bicicleta, ¿no? O el carro, el automóvil, cuando tú andas, con una llampa pinchada, o bajita de aire, ¿qué haces? pues tú andas así, y no andas, y no andas rico, no andas fluido, no andas fácil, y así es exactamente la vida, entonces, un dinero, realmente es el resultado, y les, les quiero dejar, una, una frase maravillosa, que aprendí una coach, financiera, que es, la vida es, una ecuación matemática perfecta, que lo que tú entregas, tú recibes, entonces, cuando yo te entrego algo, te entrego mi conocimiento, te entrego mi compañía, te entrego amor, te entrego dinero, te entrego un servicio, te entrego un producto, tú vas a recibirlo, por consiguiente, vamos a generar una fluidez, el dar y recibir, y el dar y recibir, ¿qué? energía femenina, y energía masculina, ¿y qué somos? energía femenina, y energía masculina, entonces, cuando empezamos a hacer, una integración, todo empieza a girar, y a engranarse, para generar, la vida, como un resultado, entonces, ¿cómo puedes estar solucionando tú, un problema de dinero, cuando el dinero es un resultado? El dinero, se soluciona en el origen, no en el resultado, entonces, si yo estoy enfocada en hacer, 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 muchas cosas, pues no voy a tener tiempo para hacer, y yo, soy el resultado de eso, operación matemática, ¿ves? ¿me copia? Entonces, cuando yo soluciono, aquí adentro, en mi ser, en mi integralidad, empiezo a reconocer, que el dinero está, en mí, está en mi disfrute, está en mi integralidad, está en lo que yo quiero entregar al mundo, está en mi propósito de vida, está en, en lo que, hago, te hago sentir, porque yo te hago sentir, de una manera, que tú recibes, y como tú lo recibes, también lo vas a entregar, y eso es dinero, aunque no lo veas físicamente, eso es dinero, eso es energía, entonces, cuando tú decimos todos, o muchas personas dicen, no, es que el dinero es energía, es cierto, es energía, no, pero el dinero está en ti, es cierto, está en ti, el dinero está en el disfrute, es cierto, está en el disfrute, y el dinero está en el banco, es cierto, también, está en el banco, y está en la billetera, solo desde qué lugar, desde qué mirada, tú vas a tener, físicamente, desde qué mirada, percibes, tu vida, tu dinero, tu espacio, tu entorno, tu propósito, porque es lo que yo entrego, es lo que yo te acompaño, y te doy, para que tú lo recibas, es hermosísimo, porque eso hace, que nosotros seamos, qué personas, que entregan, y que reciben cosas, y que como tal, todo lo que recibimos, entregamos, y hacemos, siempre va a engranar, en pro del aprendizaje, y yo voy a emitir, un juicio, desde mi lugar, de perspectiva, de acuerdo a mi aprendizaje, y voy a generar dinero. Sí. Y de ahí, todas las credencias, que hay en torno al dinero. Por supuesto, entonces, claro, ¿qué pasa? Si mamá, si papá, me dicen, te dijeron, es que el dinero es sucio, es que el dinero no es bueno, es que el dinero es para otros, y no es para mí, es que el dinero, es, está mal, el dinero, no es solamente para las personas, que hacen cosas malas, entonces, tú generas, una creencia sobre eso, y como tú no eres desleal a mamá, tú no vas a contradecir a mamá, cuidadito, de mamá, mi mamá no me va a decir mentiras, obvio, no me va a decir mentiras, mi mamá me quiere, mi mamá me ama, mi papá me ama, entonces, yo le voy a creer a mi papá, le voy a creer a mi mamá, y no se trata de ir en contra, papá y mamá, se trata de, esa información, esa creencia, se nos vuelve una libertad, si mi papá no lo hizo, yo tampoco soy capaz de hacer, si mi mamá no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer, entonces, si mi mamá no tiene dinero, mi mamá la luchó, mi papá, tú se sacrificó, tuvieron que aguantar hambre, yo qué voy a hacer, yo me siento indigna, si percibo abundancia, ¿por qué? porque, oye, hombre, mi papá sufrió hambre, y si sufrió hambre, yo, lo mínimo que puedo hacer, inconscientemente hablando, es tener hambre, ¿sí? No puedo tener abundancia, y eso, se llama lealtad familiar, por eso el dinero, tiene todo que ver, con una lealtad familiar, que es una, una percepción, del vínculo, de la energía femenina, y de la energía masculina, ¿quién es femenino y masculino? Tanto papá y como mamá, porque los dos tienen las dos energías, son lo que me representa, la energía femenina, ¿qué hace mamá? Mamá integra, mamá materializa, la mamá, te da, el sentido de la vida, te dice, la vida es buena, la vida es linda, el mundo es seguro, puedes ir y tomar todo lo que necesites del mundo, porque el mundo es abundante y seguro, ¿y qué hace papá? Te empuja y te dice, sí, vamos, tú eres, tú puedes, ve, avanza, entonces tienes esa fuerza para ir a tomar, a comerte el mundo, a ser feliz, a gozarte el mundo, ¿ves? Y eso, por eso el dinero es, esa energía y esa fuerza, que te da papá y te da mamá, que tú integras en tu ser, para que lo representes, para que tengas esa valentía de ir por él. Es un tema súper interesante, aparte por ver esto de que yo le decía a Sandra previo en el directo, cuando charlábamos y conversábamos en el momento de, bueno, de ir chequeando y ir alarmando todo lo previo, a poder estar a cámara con todos ustedes, yo le mencionaba que he escuchado en varios directos que se habla de esto de que el dinero es energía, y realmente es así, es como que, bueno, uno ve el papel que representa tanta cantidad de dinero, o sea, en la moneda que cada uno en cada país esté, pero el dinero en general es algo universal, porque es, justamente es algo, es una energía sin importar si fuera euro, libra, peso, es una energía, o sea, en cualquier momento se va, se va moviendo, y va y viene, y me gustó mucho esto que has mencionado Sandra, del enfoque que le damos al dinero, que tiene mucho que ver con la lealtad, con lo que tenemos, con lo que no, con lo que nos cuesta también quizás conseguirlo, o lo mucho que nos viene, quizás sin esperarlo y sin pensarlo, y tiene que ver mucho con nuestro inconsciente y con estas lealtades familiares que nos mencionaba Sandra también, que me parece algo, que me parece como muy interesante y muy increíble, para por supuesto poder desarrollarlo en muchísimo más, y por supuesto también para poder pasar con las preguntas que tiene la gente para ti, que estoy ahí chusmeando, y tenemos algunas muy interesantes, así que pero antes de que pasemos con las preguntas de la gente, quiero que nos cuentes algo importantísimo acerca de tus consultas privadas, para que quien quiera, quien necesite poder seguir profundizando, quiera trabajar algo contigo, quiera aprovechar toda la cantidad de información, y el trabajo increíble, y el acompañamiento hermoso que haces, para que nos cuentes acerca de tus consultas privadas, y luego sigamos con las preguntas. Claro que sí, muchas gracias, y bueno mira, yo tengo, escribí un libro que se llama La experiencia de sentir, que es realmente un taller, es un taller, es un libro físico para los que estamos muy cerquita, en España tengo unos en Colombia, o digital, y esos libros vienen con una sesión, con una sesión de dos horas, una sesión personal online, donde podemos conectarnos, y tienes derecho a tu libro, y ahí podemos encontrar, cuál es esa carga emocional inconsciente, que traes de tu sistema familiar, lo detectamos, y detectamos cuál es esa lealtad, qué es lo que tú tienes ahí, que te cuesta, y lo logramos enfocar y direccionar, para que lo vuelvas a soltar, y ahora, para el 13 de febrero, voy a arrancar un taller nuevo, que se llama, las preguntas que les dicen, ¿dónde está tu dinero? para que podamos encontrar más a fondo, de dónde está, porque estás creyendo que el dinero está ahí, y cuando tú te das cuenta, ¿sabes lo lindo? porque cuando tú te das cuenta, mira, automáticamente tu chip cambia, empiezas a pensar diferente, y dices, ah, mira, esto es algo distinto, distinto, yo puedo, y empiezas a mirar, y tu mirada se amplía, ¿no te pasó? ¿cierto? la mirada se amplía, y empiezas a ver más allá, y a decir, ah, entiendo que el dinero está, en un juego, de vida, y ya, lo empiezas a volver consciente, y cuando lo empiezas a volver consciente, lo puedes integrar más fácil, por eso es, espectacular, tanto las sesiones, como los talleres por WhatsApp, tanto como el libro, mira, tenemos de todo, tengo de todo para cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que requieran, y lo que les guste, y, y es absolutamente accesible, entonces, me encanta. Sí, para que puedan aprovechar, que me parece increíble, y ahora sí vamos a ir, como les decía, con las preguntas que tienen para ti, te digo, bueno, en un inicio, tenemos a dos usuarias, que tienen la misma pregunta, bueno, y tenemos una tercera usuaria, que también pregunta, pero con otra palabra, tenemos dos, bueno, Claudia, y otra usuaria, que te preguntan, ¿cómo romper esas lealtades? Oh, qué buena, bueno, linda pregunta, porque, puede, tenemos una cultura, o una, un instinto, en que, es extremadamente difícil, es decir, que tenemos que hacer, una media maratón, cinco años de terapia, treinta plagilaciones, y de todos los sufrimientos, posibles, para poder generar un cambio, y déjame decirte, que no es necesario, solamente, con que estés aquí, con que estés abriendo la mente, tu corazón, y empezando a sacar, de tu inconsciente, la información, es el primer paso, para poder soltar, y entender la lealtad, entonces, solamente, la vida, te va poniendo, el camino, para que, vayas, teniendo la información, necesaria, paso a paso, para que tu mente, se vaya abriendo, tu corazón, se vaya abriendo, y vayas entendiendo, poquito a poquito, aunque, bueno, poquito a poquito, eso suena largo, no es tan largo, pero, vas entendiendo, paso a paso, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona el inconsciente, y ya, no necesitas nada, enfocarte, enfocarte, y direccionarte, a conocer, y abrir tu mente, genial, y te decía, de una tercera, Azuela, que preguntó, algo muy parecido, porque ella te pregunta, en realidad, cómo romper creencias, que hablábamos, estas distintas creencias, que podemos tener, en este caso, en torno al dinero, te voy a poner, te voy a poner un ejemplo, cuando tú tienes tu ordenador, y tienes el PC, tú le pones un antivirus, ¿cierto? el antivirus, imagínate tú, ponerle otro antivirus nuevo, o tres antivirus nuevos, al computador, el computador, te va a salir, error, 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 lo que hay que hacer, es, desconectar, desinstalar, el antivirus, para conectar, el nuevo antivirus, y pasa exactamente, lo mismo con nosotros, tenemos que soltar nosotros, esa carga inconsciente, que traemos, pegadita, de 30, 20, 30, 40, 50, 60 años de vida, y lo que hacemos es, sacarla, liberarla, que no es difícil, es más difícil tomar la decisión, que realmente sacarla, liberar la carga, pero, cuando tú la desconectas, sencillamente la desconectamos, involucramos otra nueva creencia, y te acostumbro, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, acostumbramos, a que vivas una experiencia nueva, porque yo no te puedo decir, si tú estás sufriendo de, una depresión intensa, si estás sufriendo de, tú me puedes decir, mira, no me puedo, no tengo ni para comer hoy, ¿cómo me vas a decir que puedo vivir abundante? Yo entiendo, que puedas estar pasando por ese momento, porque yo también lo viví, sin embargo, tú puedes, y eres capaz, de empezar a generar, una creencia nueva, y acostumbrar a tu mente, y a tu cuerpo, a disfrutar, algo que no conoces, entonces yo te involucro, te saco un poquito lo que no conoces, te voy involucrando a alguien que conoces, y te voy acostumbrando, a que te sientas, libre, digno, y abundante, ¿ves? Ese es el juego, porque eso se llama la experiencia de sentir, porque a través de las emociones, a través de las experiencias, yo programo mi cerebro, entonces, ¿cómo lo voy a programar si no me siento así? Pues sintiéndolo, ¿cómo lo hago para sentir? Haciendo el paso, te saco un poquito, y te entro otro poquito, y te sale otro poquito, y así lo vas haciendo, y créeme, en 10 días, por ejemplo, que dura mi taller, 10 días por WhatsApp, logras empezar a entender cómo funciona, a desconectar el inconsciente, y a volver a programar, y no tener una creencia de mí. Bien, buenísimo, vamos con la próxima consulta, en este caso tenemos a Claudia Ayala, desde Seattle, que ella te pregunta, ¿cómo sanar la relación con el dinero? ¿Cómo encontrarlo? Gracias. Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo lindo para esto, cuando tú te llega, tú recibo de la luz, de la energía eléctrica a tu casa, tú tienes dos maneras, de recibirlo, la primera es, ¡ah! ¡No! Me toca pagar esto, ¡qué horror! Dios mío, llegó otra, carísimo, eh... Esa es una manera, o la otra manera, es que tú llegues y digas, ¡guau! Disfruté, me pude tener luz, pude tener internet, me pude conectar, y disfruté tanto este servicio, que lo voy a pagar, con muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo haces para desconectarte, y conectarte con el dinero? Empieza a conectarte con tu emoción, del disfrute, y del disfrutar, ¿cuál es? Esa, esos pequeños pasos de vida, porque pagar, es disfrutar, algo que tú ya tuviste, y es un beneficio, es un resultado, y el resultado eres tú. Y ahí es donde conectas, con la abundancia. Bueno, Sandra, estamos de a poquito, llegando al final de este directo, y la verdad, como siempre, sabés que disfruto, de cada ocasión que tenemos, de poder estar juntas, así que cuando quieras, sabés que las puertas del final, ya están abiertas, que nos va a encantar, volver a recibirte aquí, en nuestra casa, para seguir aprendiendo, para seguir elevando, nuestra conciencia, para que haya cada vez más gente del otro lado, súper intrigada, y con mucha curiosidad, de poder seguir aprendiendo, así que, primero que nada, gracias Sandra, una vez más, y quiero que nos cuentes, cómo podemos encontrarte, en tus redes sociales, importantísimo, para que nos comuniquemos contigo, para tus consultas, para poder aprovechar, más información, si queremos también, comunicarnos, y conversar contigo, pero por supuesto, lo más importante de todo, es un gracias enorme, como siempre. No, muy gracias a ti, a toda la comunidad, de verdad, a la mía, que está conectada, a la comunidad de Mindalia, siempre mi corazón, siempre ahí cerquita, porque gracias a Mindalia, he estado muy presente, llegando a muchas personas, porque mira que llegar a muchas personas, generamos sociedades, generamos cambios, generamos abundancia, generamos perdón y amor, en el mundo, que lo necesitamos, entonces cada uno, cada like, cada corazoncito, cada vez, que vas haciendo un trabajo para ti, cada vez que compartes el video, siempre va a haber un acto, de un gracias, y por eso quiero agradecer, porque en este mes, estoy en mis redes sociales, que ya te voy a decir cuáles son, sobre las llaves de la evolución, que son 12 meses, y en estos 12 meses, siempre vas a tener contenido gratuito, en donde, cada mes, estamos hablando de una llave, este mes de febrero, son las, gracias por, dejarme llegar a tu corazón, dejarme llegar a tu vida, por abrir tu mente, y poder, expandir esta idea, y me consigues, en el hashtag, Sandra Patricia Escobar Coach, en redes, estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, hay mucho contenido gratuito, estoy en Spotify, tengo podcast, todos los domingos en vivo, a las 7 de la noche, o sea, que invitadísimo, y, bueno, siempre estoy aquí presente, en Instagram, en redes sociales, para lo que necesiten, tú me escribes, y yo siempre te contesto, un comentario, siempre contesto, o sea, siempre estoy dispuesto, entregar mucho, mucho amor, que realmente, es parte de mi propósito. Increíble, gracias, y que todo ese amor, que nos das, hablando de la energía, y de todo esto, que se mueve, que todo ese amor, también que das, que te vuelva muchísimo más, y que también, que llegue a toda la gente, del otro lado, que siempre es un placer, poder tenerlos, así que una vez más, mil gracias, Sandra, es un placer, es un lujo, un encanto, poder tenerte por aquí, poder seguir aprendiendo, de tu mano, y que nos quede tanta información, por aquí, porque recordarles, es importantísimo, que este directo, como todos, quedará guardado, en nuestro Instagram, para que puedan volver a verlo, y como decía Sandra, para que podamos hacer, llegar esta información, a muchas más personas, y en la descripción, van a encontrar, sus redes sociales, así que por supuesto, los invito a que vayan, y a que busquen, toda la información, y ahí para la usuaria, que ha preguntado, acerca del Instagram, a Shirley, decirles que es, Sandra Patricia Escobar, como les decía, en la descripción, es que está también, ella, tienen toda la información, ahí, guardada, y agendada, ahora apenas finalice, el directo, así que por supuesto, muchas gracias nuevamente Sandra, gracias a todos, del otro lado, y por supuesto, que será, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos pronto, un beso gigante a todos, gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.